¡Vamos a la huma! ¡Vamos a la huma! ¡Esta noche! ¡El sonido super rookie! ¡Vaina en la cumbia perrona! ¡El sonido super rookie! ¡El sonido que toca música perrona! ¡Suele la guitarra! ¡Ahora! ¡Representando un buen llorazgo! ¡A sus mil inviados! ¡Los que va a dar su super rookie! ¡De los primeros voz aires de Toluca! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡Sonido super rookie! ¡Todo a las chicas! ¡La chica su yuyuyuy! ¡Vaina en la cumbia perrona González y Isabel! ¡De Huacaxi, Manoel y España! ¡Sí señor! ¡Lunas dos mil! ¡Son trece! ¡De Kete! ¡Lo que en patrazo! ¡A los primeros voz aires! ¡Esta noche el saludo de Inés en Mendoza! ¡El sonido verdugo! ¡Sonido Martínez! ¡Sonido madras! ¡El sobroncito de la cumbia! ¡Esta noche el saludo de Inés en Mendoza! ¡Esta noche para los choconiles! ¡De Huacaxi, Puebla! ¡Loki en patrazo! ¡Sonido! ¡Sonido! ¡Ahora! ¡Super rookie! ¡Dice! ¡No te faltan! ¡Todo el escuadrón de navotes! ¡En tribuna! ¡Moni! ¡Ten loca! ¡Nora monta! ¡Loki! ¡Mandita! ¡Voy contigo super rookie! ¡Bailando la cumbia perrona! ¡No te faltan ni más! ¡Porque no tengo ni más! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Bísame con desgracia! ¡El bandazo Lidera! ¡Mexicoñose! ¡Yanfambilia mexicana! ¡Sí señor! ¡Suena la guitarra! ¡Ya se venían esta noche! ¡Organización de escuchar! ¡Un saludo a la organización de los King Boys! ¡Todos los King Ladies! ¡De parte del famoso Campulita! ¡Súper rookie de Madrazo! ¡Sí señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suena la guitarra! ¡Suscríbete! ¡Casi locos! ¡La pequeña salinera! ¡Iztrahuaca! ¡Esta noche para los borrachos y fronteras! ¡La chaparrita del sabor! ¡Ahí está la chaparrita del sabor! ¡No, chavitos fantasmas contigo! ¡No, no, los indestructibles Juárez! ¡Súper rookie! ¡Vaya grito de guerra! ¡No, los indestructibles Juárez! ¡El sabor! ¡De ese bóntimo en un bernal! ¡Aleando la cumbia perrona! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Aleando la cumbia perrona! ¡Ezorte como... ¡No hay niña! ¡Baila la cumbia perrona! ¡La cumbia perrona! ¡Vota que vota nadie! ¡Dos derrotas! ¡Nos derrotas! ¡Los de las estrellas! ¡Los de las noches! ¡Dos del club C4! ¡Dos del club C4! ¡Lo que más danza es el super rookie! ¡Dos del club C4! 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 ¡Ahora! Te sientes una reina Que estás bien chula Pero no Todos tus cercados No te mandan Desenvuelve somos a New York Si estamos Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes Buena relación por mamos Son los tremendos en el rumba Los huesos que me pasitos en la cubia Tremendos machos Esta noche tremendos walking by the days Para Susy Moreno Lo que mandas a Super Noogie Super Noogie Dice Mayra en la cumbia perrota Perrota Cancino con presentes Pasa noche para Charlie Trujillo Hasta Brook and Barrio Brook and Barrio A Wimis Vas a Wimis.com Me pides que te lleve hasta la luna Que porque como tú No hay ninguna Esta noche la gente de San Felipe del Progreso Ya llegamos a noche contigo San Felipe del Progreso Si señor Me pides para hacer las estrellas Topi Locos Y pides que te lleve hasta la luna Que porque como tú Pequeños vitivos al combay Carraditos en vez de niñas por igua Guerreros solideros Estas bien chula Esa noche Esa noche Ahora Si señor No te vas a tener niña Como dices Porque no tengo niña Esa noche para Berito Pinox Que no te caes Berito Pinox Si señor Esa noche para el beat bello Que no tengo niña Como dices No sé por qué no te caes El sonido que traspasa fronteras Super Luque Vamos a muy buen paso Vamos a muy buen paso Con ustedes que nos están aquí Nada menos y además Que sintonizando al público Que ya por ahí nos vea A través de la transmisión Sigan compartiendo Para que esto siga Este enlace Lleguen ahí con la bandera La bandera